Cuando yo esté viejo, cuando ya no sea el mismo, entiéndeme, compréndeme, ayúdame. Cuando yo esté viejo, cuando derrame comida sobre mi camisa y ya no pueda ni atarme los zapatos, recuerda las horas que pasé enseñándote a valerte por ti mismo. Si cuando platico contigo repito las mismas historias que hasta sabes cómo terminan, recuerda que cuando eras pequeño te contaba lo mismo para que tú te durmieras y cerraras esos ojitos. Cuando llegue a la vejez y me veas inútil ante las nuevas tecnologías que no entienda, no te burles de mí. Recuerda que fui yo quien te enseñó las primeras letras y las primeras cosas. Cuando llegue a viejo, cuando notes que mientras conversamos se me olvida algo, no te desesperes. dame tiempo, no te burles de mí. Cuando tú eras niño, me contabas de tus cosas, de tus fantasías, de tus sueños, de tus anhelos. Recuerda cuántas veces sonreímos los dos. Cuando llegue a la vejez, cuando mis piernas me fallen para caminar, no te desesperes. Dame tu mano para apoyarme como lo hice yo cuando empezaste a caminar. Recuerda cuántas veces nos caímos juntos, en medio de una gran felicidad. Cuando llegue a viejo, no te sientas triste o impotente por verme como me ves. Dame tu corazón y apóyame como yo lo hice contigo cuando empezaste a vivir. Cuando llegue a viejo, así como yo te acompañé en tu trayecto, acompáñame en el mío. Dame amor y paciencia, que yo te las devolveré con gratitud y sonrisas, en medio del inmenso amor que aún te tengo. Cuando llegue a viejo, dame todo lo que puedas. Mañana, tú llegarás a mi edad, y entonces, te tratarán a ti, como me trates a mí ahora. No. 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 Gracias por ver el video